Tú eres mucho más joven que yo, más yo te amo tanto. Nuestro amor que tan prohibido vino a ser como por encanto, noté que tu mirar buscaba el mío como una esperanza, al momento comprendí que iba a ser un amor infantil. Nuestro amor que tan prohibido vino a ser como por encanto, noté que tu mirar buscaba el mío como una esperanza. No existe edad entre los dos, hay una vida entera para amar. Nuestro amor que tan prohibido vino a ser como por encanto, noté que tu mirar buscaba el mío como una esperanza. Finalmente encontraré mi gran amor que se tardó en llegar. Nuestro amor que tan prohibido vino a ser como por encanto, noté que tu mirar buscaba el mío como una esperanza. Mi amor es más joven que yo, más joven que yo, más joven. Mi amor es más joven que yo, más joven que yo, más joven.